Sí, pero yo traté que la tienda fuera diferente. Vendemos de todo, de todo, de todo. Pusimos un poquito de cada cosa. Y en las paredes tenemos dichos. Años de traición familiar son los que este par de hermanos aún mantienen vigente mediante una peculiar miscelánea ubicada en el barrio de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez. Mi abuela me platicó que le decían la casita o el morisco. Era un negocio, pues un puesto, digamos, donde vendían dulces, refrescos, cigarros, de todo. Un día le digo a mi abuela, si algún día yo llego a tener una tienda, le voy a poner el morisco. Y como se me cumplió, le pusimos el morisco. En este negocio se despachan los clientes como en antes. La puerta siempre está abierta para quien guste pasar Don Mario y Doña María de Jesús atienden desde hace más de 30 años, aunque el negocio de sus padres empezó desde finales de la década de los cuarentas. Pero no pensábamos que íbamos a llegar con tantos años, pero sí ya llevamos 31 años con la tienda. El negocio no estaba así, si fue de cuando ya se puso, cuando yo regresé de México. Ese año lo pusimos en la tienda con el nombre, pero empezó el negocio desde que nos pasamos aquí en 1949. En las repisas de este negocio aún se pueden observar las típicas galletas que se pueden comprar por 50 centavos o por un peso. Y en los recuerdos de Don Mario aún se mantienen vigentes como eran los ciudadanos de antes. Era la orilla, era la orilla de la ciudad. Ya, por ejemplo, la quinta, que es ahora, la sexta, y todo eso que sigue, eran terrenos, eran terrenos como ranchitos en aquel tiempo. Y en ese tiempo, pues, digamos, ni luz había, pero la tranquilidad, las puertas abiertas, nadie entraba. Y yo pienso que la gente aprendió a decir ton, ton, porque ¿dónde tocaba? Las personas que llegan a esta miscelánea pueden encontrar desde un refresco hasta una pastilla o corona de cumpleaños. Este negocio con paredes llenas de bichos se encuentra sobre la Cuarta Sur Oriente, 458, en el barrio de San Ruque. Es de abarrotes, de todo, un poco de todo. Un poco de todo, metimos un poco de todo. Para ya ver que ahorita hasta más días toquen a comprar, todo vendíamos. Pues la unión de la familia, porque eso lo empezó mi mamá, a unir a la familia, a mis padres. Unieron a la familia, por eso así somos unidos en la familia, en las buenas y en las malas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandonín. La familia, por eso así somos unidos en la familia, y en las malas. La familia, por eso así somos unidos en la familia, y en las malas. La familia, por eso así somos unidos en la familia,